Caso Laura Saravia A interrogatorio a cuatro policías por el escándalo de las chuchadas. Los uniformados vinculados son una analista de comunicaciones y tres investigadores. La investigación por las interceptaciones ilegales que sufrió la exniñera Mariel Vismes avanzaron y este viernes reconoció que tres patrulleros y un intendente de la policía estarían vinculados al caso que salpicó la casa de Nariño. Se ordenó que se realicen diligencias de interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, detalló la Fiscalía en un comunicado. Los uniformados salpicados pertenecen a la EGIN de la Policía y desempeñaban labores de analista de comunicaciones y de investigadores. Los procedimientos judiciales serán realizados por el CTI de la Fiscalía. La investigación reveló que algunos uniformados después de que se cometió el robo en la vivienda de Laura Saravia solicitaron a la Fiscalía que interceptara los números telefónicos de dos sospechosas. Para dar apariencia de legalidad, incluyeron a la exniñera en un listado que la vinculaba al plan del golpe. La génesis de este escándalo data del 30 de enero de este año. Una maleta llena de dólares con una cifra que todavía no es clara. Se perdió en la residencia de Laura Saravia, la hasta este viernes jefe de gabinete. A partir de ahí, Saravia señaló como principal sospechosa a Marelvis Mesa. La niñera fue llevada hasta los sótanos de la casa de Naniño para ser sometida al polígrafo y luego se conoció que fue chuzada por 10 días por agentes estatales. Dijeron que la señora Marelvis vivía en el corregimiento de Tagachichocó y que ella era la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad del comandante Siopas del plan del golpe. Había detallado Francisco Barbosa. Con la falsa historia armada, los uniformados de inteligencia llevaron su documentación a un fiscal que se encontraba realizando una investigación para dar con el paralelo de Siopas. De ese modo, logran que se legalicen las interceptaciones a las desempleadas de Laura Saravia para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación que le corresponden a las autoridades competentes, argumentó el presidente Petro luego de solicitarle la renuncia a Laura Saravia y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a quien acusan de filtrar el escándalo a la prensa. ¡Gracias!